La Policía Nacional ha interceptado un barco mercante cargado con unos 3.000 kilos de cocaína a 50 millas de la costa de Cádiz en una operación en la que también ha detenido a 31 personas pertenecientes a una organización internacional afincada en España. El cargamento, gestionado por un grupo colombiano desde Madrid, había sido recogido en Sudamérica por una organización de ciudadanos búlgaros y debía ser recogido por un grupo gallego que llevaba años trabajando garantizando la entrada de las drogas por la costa de Amorte. Las investigaciones sobre este entramado internacional concluyeron con el abordaje del buque de 130 metros de eslora y 25 de manga que estaba atracado en África frente a las costas de Cádiz. Una vez localizada su posición, una dotación del GEO embarcó en un buque de la Armada para llevar a la práctica el abordaje del buque antes de que pudiese entregar la droga al barco controlado desde Galicia. El abordaje se materializó el día 13 a 50 millas de la costa de Cádiz. En la embarcación fueron detenidas 21 personas. De forma paralela también se detuvo en Madrid y Galicia al resto de los implicados.